La violencia enmarcó nuevamente la disputa que sostienen grupos de choferes de camiones materialistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y la Confederación Nacional de la Productividad, CNP. Este pleito por el acarreo de materiales para la construcción para una tienda de una firma internacional dejó como saldo una persona muerta, tres heridos de bala e infinidad de vehículos destrozados e incendiados. La calle de las campiñas, ubicada en Candiani, entre Libramiento Riberas del Río Salado y Avenida Universidad, fue el punto de la disputa sangrienta entre choferes materialistas azuzados por sus líderes. Poco después del mediodía, decenas de camiones volteo arribaron al predio donde iniciarán los trabajos de construcción de una tienda de la línea Office Depot. Otros vehículos ya permanecían varados desde la mañana, en espera de iniciar el acarreo de material. Todo indica que los conductores de estas unidades afiliadas a la CTM y a la CNP iban preparados para enfrentarse. La violencia fue inevitable, con piedras, palos, varillas y hasta con armas de fuego. Ambos grupos comenzaron la disputa de la obra. Los medallones y vidrios laterales de varios camiones materialistas fueron los primeros en ceder ante las enormes piedras utilizadas como proyectiles. Quienes encabezaron a estos grupos no pudieron contener los ánimos. La situación se tornó más peligrosa cuando salieron a relucir armas de fuego. Vecinos de la colonia El Arenal dijeron haber escuchado ráfagas de bala. Después, enormes columnas de humo negro se alzaron sobre la calle de la Campiña. Estudiantes que estaban en los alrededores de Ciudad Universitaria prefirieron alejarse del lugar al escuchar el unular de sirenas de patrullas que se aproximaban. Mientras, el enfrentamiento continuaba. Un total de 17 camiones volteo quedaron destrozados. Una pipa de la CTM fue incendiada, lo mismo que un auto sandero. Tres vehículos más, particulares, también quedaron severamente dañados pues supuestamente sus ocupantes participaron en el zafarrancho. Un hombre quedó tendido sin vida luego de ser alcanzado por varios proyectiles. Tres personas más fueron auxiliadas y trasladadas a distintos hospitales. La intervención de la autoridad policial llegó en minutos. Esto trajo consigo otro enfrentamiento, esta vez entre choferes, materialistas y policías. El operativo que implementaron autoridades permitió la captura de 73 personas, 37 por parte de la policía municipal y 46 por parte de la policía estatal. Hasta el momento no se determina la situación legal de ninguno de estos detenidos. La Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto y la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia encabezaron las investigaciones, procedieron a resguardar una extensa área para preservar y decomisar infinidad de casquillos percutidos. Se calcula que los grupos que participaron en la refriega hicieron más de 50 disparos de armas de distintos calibres. El hombre fallecido vestía pantalón de mezclilla, playera verde, chamarra azul y zapatos industriales. El Ministerio Público aseguró un camión en el que fueron hallados siete cartuchos útiles. La CTM y la CNP mantienen una pugna personal por la disputa de las obras que se realizan en Oaxaca y la violencia ha sido sello característico de al menos una de estas organizaciones, mientras que la otra, a través de enormes letreros colocados en sus camiones, hace un llamado a la no violencia, que esta vez no fue respetado. Informa para AMVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.